Ya vimos que llegaste muy bien acompañada con Nacho. Oye, cuéntanos cómo te sientes después de vivir esta pérdida y tu huelo. Pues mal, la verdad, bastante mal, pero ahí voy. ¿Cómo llevas esta parte de los comentarios que se hicieron, muchos medios que estuvieron especulando? ¿Cómo fue llevar para ti esta parte? Pues la verdad, no veo esas cosas. Intento estar con mi familia y no involucrarme en cosas que no quiero ver ahorita. ¿Pero has tenido una terapia mini? Sí, claro. Yo ya iba a terapia desde que tenía 15 años, entonces para mí la terapia es muy importante y pienso seguir. El proyecto tan importante que tu mamá tenía, que sin duda alguna, pues ha dejado huella de muchas maneras y tú lo sigues manteniendo. ¿Cómo ha sido para ti todo este proyecto? Difícil. Ahorita como que tuvimos que ponerte en pausa, mi hermana y yo, pero vamos a obviamente seguir con su legado y queremos que siga para siempre. Y vimos que aparte también ustedes estuvieron apoyando, como tu mamá siempre, ¿no? A los niños, regalando el Día de Reyes. ¿Para ustedes qué significa todo esto? Sí, significa absolutamente todo. Yo crecí apoyando y eso es lo que me gusta y ahora con mayor razón por mi mamá, pues vamos a seguir con su fundación que apoya muchísimos niños y con Destroyer y con todo. ¿Cuál crees que sea el mejor y el más bello aprendizaje de vida que te dejó tu mamá? Pues literal vivir la vida cada instante al máximo, máximo, máximo. Hablando de esta fundación, ¿qué proyectos más tienes sobre ella? Pues ahorita estamos en el proceso de sacar la muñeca de mi mamá. Entonces, sí, eso está padre y tiene todo esto que ver con promover el talento de los niños, con que cada quien saque sus talentos. Entonces, bueno, es algo en lo que nos estamos enfocando y en la fundación seguir. Los niños toman clases de baile, de canto, de pintura y pues nos gusta mucho eso y estamos como planeando otras cosas. Pero ahorita nos la estamos llevando un poco leve porque todavía como que no nos cae el 20 mucho. ¿Y cuéntanos ahora qué tienes tú preparado para este año? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Ahorita, la verdad, enfocarme en eso, en Destroyer, en lo que dejó mi mamá. Si sale alguna cosa que sea como realmente que me interese mucho, pues la haré. Pero pues ahorita estar con mi familia y seguir con Destroyer. Y también te estamos viendo que estás viviendo una nueva pateta, una nueva etapa. Pues con Nacho, están juntos, están viajando, disfrutando. ¿Cómo es esta parte también? Pues sí, es la única parte feliz ahorita que tengo. Entonces, pues sí, viajándonos, distrayéndonos un poco de todo esto feo que pasó. Bueno, Mini, muchas gracias. No, a usted. Gracias. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós!